Las bodas de cristal y mercurio Deslizándose como el filo de un recuerdo en manos del lector a través de la espuma de esta historia, deslizándose imbatibles en el océano del tiempo del olvido, mercurio y cristal. Cristal, etérea, casi transparente, parece levitar en brazos del héroe de veloces pies y casco alado, etc., susurrando una canción soberbia e indolente. Un soplo durmiente, perfumado por los labios sonrosados de la imaginación que teletransporta a oídos de mercurio desposado. El tiempo corre más despacio, despacio, en el vino que celebra las bodas de los inhumanos, que la mortal memoria trae al desierto innombrable, una idea tras otra, una idea tras otra, como muertos se abrazan al tocar el silencio inerte de este témpano electrificado, protector de la mítica y perdida ciudad encriptada, la zona negativa. Fantásticamente, este pensamiento audaz cortó la yema de un dedo del rotulista de donde brotaba, a duras penas, suficiente líquido elemento para la plumilla del entintador, hito este incuestionable de la casa de las ideas, jardín frondoso de los coleccionables, ejemplar maravilla, incunable suplemento de incontestable perfección. Gracias. 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 Gracias.